Muy buenas noches, vamos a conversar de turismo y para ello nada más interesante y oportuno que hablar con el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica, Corporación Municipal Costa Chinchorro. Es largo el nombre, pero también se lo merece porque entiendo que abarca actividades y tiene objetivos que son novedosos en nuestra comuna y están ya trayendo resultados que se pueden señalar como exitosos. Para eso hemos invitado a su director ejecutivo, a Ayu San Martín, hombre del turismo de toda la vida aquí en Arica. Ayu, bienvenido a Morro y San. Gracias Enrique, un agrado estar nuevamente en Morrovisión. Había estado antes de mi cambio desde la dirección municipal a esta dirección ejecutiva ahora de la Corporación Municipal Costa Chinchorro y que tal como tú lo dices tiene un objeto muy preciso que es el fomento productivo de la comuna. Ese cambio significa, ya el nombre lo está indicando, de mayores tareas, mayores objetivos de mayor envergadura, de mayor trascendencia. Ese cambio, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo puedes controlar? ¿Estás preparado para esta...? Ya no es una carrera de 100 metros, que hay que matar rápido. Este es de una proyección, una maratón de 42 kilómetros. Así es. Bueno, yo creo que cuando uno enfrenta estos cambios siempre tienes temores respecto de... Y es bueno tenerlos. Exacto, los temores siempre hay que tener algo de miedo y no lanzarse osadamente, porque el miedo permite detenerse y analizar. Y en estos temores ya yo diría que tanto la administración municipal, el alcalde y el consejo municipal tuvieron esos temores ya de poder confiar en esta propuesta de crear una corporación municipal. Como la tienen muchos otros municipios y no la tenía la ciudad de Arica, una corporación municipal de fomento productivo. Y que propendiera de alguna manera agilizar por sobre todo las respuestas que da o que daba el municipio respecto de este impulso de la comunidad para efectos de avanzar en lo productivo. Y obviamente que en lo personal yo antepuse en esta decisión también estos años, yo estoy desde el año 90, 89 en el mundo del turismo privado. Yo soy licenciado en turismo y hotelería, de profesión, soy ariqueño por sobre todas las cosas y creo conocer ya de alguna manera profunda lo que son los patrimonios que posee nuestra ciudad en términos productivos, no solo turísticos. Y por eso nos aventuramos, hoy día tenemos un equipo de 49 personas en la corporación, hemos dado trabajo a 49 personas, eso es obviamente ya un avance. Es un equipo de personas técnicos, profesionales. De todo, desde un equipo administrativo con personas profesionales y técnicos hasta un equipo operativo que tiene que ver con lo que es la protección primero que nada, la seguridad y la puesta en valor de los espacios que nos compete administrar sobre todo en el borde costero. La gran mayoría son de la gestión de terreno, vale decir personas que están en el espacio del borde costero, somos 10 personas que estamos en la unidad administrativa y creativa y obviamente que trabajamos muy de la mano con el municipio, muy de la mano con el mundo público. Estamos trabajando con Cernatur en algunas alianzas, con Corfo en otras y muy de la mano con la comunidad, con la comunidad para efectos de abrir espacios de emprendimiento que ese es nuestro gran objetivo. ¿Vas a generar nuevos negocios entonces para aquellos que se interesan en el mundo del turismo? Así es, bueno este es un objetivo muy claro, establecer nuevos negocios, establecer espacios para que por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos la concesión de Playa del Laucho. Y en Playa del Laucho lo que hemos establecido son negocios, aquí lo que hicimos fue replicar el modelo del año pasado, pero son 7 emprendimientos que tienen que ver con arriendo de calla, con un parque flotante acuático, con arriendo de quitasoles, con personas que hacen masajes, con personas que tienen una venta de café. O sea, esos son unidades y espacios que hemos abierto y que hemos mantenido abiertas y hemos mejorado por sobre todo para efectos de que se produzca emprendimiento. Perdón, y servicios como los baños, las duchas, el espacio que he ocupado indefinidamente, restaurantes que dan vuelta, que no tienen resultado, ¿eso lo tienes en la mira también? Bueno, ahí, vuelvo nuevamente al Laucho, ahí recuperamos un espacio que era el ex Ocean Blue, que es el espacio, la mejora fiscal que está en la zona sur de la Olaya del Laucho. La recuperamos porque la verdad que había sido destruida tras una inversión ya que se realizó el año antepasado. Y tuvimos que invertir ahí, tenemos hoy día 8 personas que están permanentemente cuidando durante todo el día y toda la noche. Eso es importante. Así es, o sea, 24 horas de protección, la municipalidad puso cámaras de televigilancia, tenemos salvavidas desde las 8 de la mañana, están los salvavidas ya operativos y hasta las 19 horas. O sea, ampliamos el horario de uso de la playa y obviamente que en ese espacio que dice relación con servicios higiénicos, tenemos una especial preocupación de que los servicios higiénicos estén a la altura. Estamos, Enrique, y la comunidad nos lo ha hecho saber avanzando desde la calidad del servicio. Acá, hoy día, nosotros tenemos muy claro que el desarrollo de Arica ya es una realidad, pero el desarrollo de Arica no tiene que ser en cantidad, sino que tiene que ser en calidad. Tenemos que apostar no a grandes cantidades, sino que a cantidades que recepcionen calidad y que gasten mucho. Acá tenemos que hacer esa apuesta muy fuerte. Y para eso, nosotros como corporación nos hemos preocupado, tal como decía, de la protección, porque la protección significa mantener una infraestructura, dar seguridad y segundo, de poner a personas que cumplan con los requisitos que dicen en relación con la calidad. Así que, y lo mismo, hoy día nos vamos más al sur, a Anzota. Anzota ha sido, hasta ahora, la zona más visitada de la ciudad. Sí, así parece, ¿no? Ha sido un, no es un descubrimiento, yo creo que aquí ha sido una inversión muy bien recepcionada. Se ha puesto en valor, se ha puesto en valor natural, ¿no? Y además, incorporamos un modelo que hoy día es el único espacio con un modelo de gestión que tiene relación con la experiencia de la visitación. De que la persona visita un lugar, pero se encuentra con una experiencia que va más allá de la visita misma. Claro. Ya, el mismo, el solo hecho de ponerle un casco a una persona, genera una... Un estado de ánimo distinto, ¿no? 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 Una emoción, claro. Hay que preocuparse de la protección. Que firme un documento en que se hace responsable de la visita, también se valora mucho. Y que encuentre un lugar que está limpio, que no está sufriendo lo que había ocurrido antes. Costó salir de eso, ¿no? Costó salir de eso. Y tenemos también, por lo tanto, 24 horas de protección, control, pero muy al dedo de lo que es la capacidad de carga. Ya. Hay una medición, ya, se encargó a través de la DOP, de cuál era la carga máxima, no en términos de, solo de la carga misma, sino que de la capacidad de reacción ante una situación catastrófica, ¿ya? Y hoy día controlamos la capacidad de carga. Entonces, cuando las personas esperan a que salga un turno, saben que están esperando por, y lo hacen, ya, de gusto, quizás no a gusto, pero lo hacen aceptándolo, que tiene que ver con la seguridad, ¿ya? Que podemos, en un momento determinado, reaccionar. Mira, hemos tenido, en el mes de diciembre, una medición de 12.600 personas contabilizadas, con mucha precisión. Sabemos quiénes nos visitan, son hombres, mujeres, ¿de dónde vienen? El 19% son extranjeros. Para hacer estadística, porque si no... Son el 19% extranjeros, el 37% son chilenos, de otras partes del país, y el 43% son ariqueños. Ese dato duro es tremendamente importante cuando queramos hacer una explotación un poquito más fina del espacio, ¿ya? Y tenemos, sabemos, obviamente, hoy día, si son hombres, si son mujeres, si son mayores de edad, si son mayores de edad, si son mayores de edad, y, por ejemplo, no quiero avasallar con la información, pero es tanta, ¿ya? La que hemos hecho en estos cinco meses. No, me ha dejado hacer preguntas, pero bueno. Acabamos de establecer una alianza con Cernatur. Ya, bueno, es interesante. La nueva directora de Cernatur, Elia Massini, técnico y profesional, muy capaz también, ¿ya? Hemos establecido una alianza muy positiva, y acabamos de establecer un punto de información turística bilingüe, todos los puntos nuestros son bilingües, ¿ya? En el Terminal Nacional de Buces. Ok. Para que también tengamos, ya, una medición más profunda, más detallada de quienes nos visitan, y por sobre todo, de cómo se van cuando se van después de visitarnos. Ayú, para tener cinco meses recién de fundada esta corporación municipal, ¿tú consideras que vas a un ritmo razonable, vas muy rápido, lento no creo, pero, digo, va a ser la velocidad adecuada para avanzar frente a todo un panorama muy amplio de posibilidades, ¿verdad? Porque uno podría volver a ser loco y hacer 20 cosas al mismo tiempo, y que no todas queden como uno deseaba. Tu ritmo, tu ejecución, está planificada, me imagino. ¿Cómo explicas el ritmo que llevas y los planes y los plazos para cumplir y tener un mostrario, pues, de, al cabo de 12 meses, porque llevas 5? Así es, así es. Bueno, yo, a ver, honestamente, este era el ritmo que nos habíamos proyectado. Ya. Ya, nosotros, antes de sentarnos ya como corporación, nuestra planificación decía relación con los espacios que hoy día administramos y sabíamos exactamente lo que nos iba a demandar en términos de inversión, en términos de capital humano, en términos de inversión en mantención y operación. Ya. Y por esa razón pedimos un monto, un presupuesto basal al municipio, y nuevamente ahora hemos pedido otro presupuesto para el año 2019. O sea, esto está planificado. Ya. Ya no es una cosa de azar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué nos aceleramos? Porque, bueno, estamos en una ciudad que está creciendo y tenemos que crecer al mismo ritmo que crece el mundo, el entorno. El entorno nuestro está creciendo con una rapidez que yo el otro día escuchaba a un historiador que tú seguramente conoces, que lo encuentro tan acertado, ariqueño, que es Eduardo Hoyos. Ah, claro. Y a Eduardo le escuchaba decir que él durante mucho tiempo no creía que venía hasta que vio aparecer los primeros ya indicadores de construcción del Luquea. Ajá. Del Luquea. Pero ya estamos viendo más torres de grandes edificios. Y hoy día ya la dinámica de crecimiento de la ciudad está. Y nosotros tenemos que andar a ese ritmo. Y, por lo tanto, nuestra visión hoy día es de establecer comunicación. Hemos tenido, esta semana, reuniones con la Dirección de Obras Portuarias porque se vienen grandes cambios en el borde costero. Se vienen cambios profundos en el borde costero y que nos van a poder colocar a la altura de otros espacios a nivel nacional e internacional. El Carnaval con la Fuerza del Sol es un tremendo evento. El plan regulador también va a definir mucho lo que ocurre en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, el plan regulador, a mí me tocó participar desde el mundo privado, ya, mucho, y luego en el mundo de la municipalidad también, en alguna medida, menor. Pero el plan regulador es la guía misma del desarrollo de la ciudad. Y nuestro plan, la propuesta del plan regulador, cuando uno la analiza, obviamente que propende a transformar y a establecer una columna vertebral costera muy importante en nuestra ciudad. Nuestra ciudad, la ciudad, no me refiero a la región, es eminentemente costera. Nuestro desarrollo tiene un porcentaje muy alto en el borde costero.